Ha llegado el momento de que India nos muestre cuál es su sorpresa y qué regalazo trae de la mano. Una leyenda del carnaval, autor de algunas de las más memorables comparsas del COAG y que tiene ni más ni menos que 16 primeros premios. Querido Antonio Martín, bienvenido a Tierra de Talento. Bien hallada, muchas gracias por contar conmigo, que es un placer estar aquí hoy en Alcalá de Guadaira para este evento y esta sorpresa que India me va a llevar de la mano hasta la mano para ver qué hacemos. Vamos a sorprender a Manu, primero por lo buen compañero que es, que es un máquina, porque la clave de que este programa sea exitoso es él, sin duda, y que mejor con lo que más le apasiona del mundo, que yo lo sé, que es el carnaval de Cádiz. Lo vamos a sorprender directamente, porque además le vamos a dedicar, naturalmente, se lo imaginan a la gente una copla, pero una copla muy soñera que desde siempre me ha comentado y que él hace mucho en defensa de lo que cantamos en esa copla, o sea que seguramente que acabará llorando. Vamos a acabar llorando todo, me parece a mí. Yo creo que vamos a vivir uno de los momentos más increíbles esta noche, porque os digo de verdad que estoy convencida de que Manu no se huele absolutamente nada de lo que va a ocurrir, así que estén muy atentos, porque sin duda esto va a ser de pelito de punta y pañuelito, así que vamos a ir preparándolo. Muchas gracias. A ustedes. Estamos a puntito de conocer la decisión final, estamos a puntito de saber quién es, quién será el último semifinalista de esta edición de Tierra de Talento. Llega el momento de disfrutar de una gran actuación de esta noche. Veo vacía la silla de India Martínez, así que es un placer para mí presentaros a mi amiga a escena, con todos ustedes, India Martínez. No llevo in-ear. ¿Cierto? No llevo micro. ¿No te has dado cuenta, Manu? La estufa la tiene a tope, eso yo te lo puedo decir. No, es, no es mi momento de cantar, yo he cantado muchas veces, pero es tu momento. ¡Hala! Porque ese regalo que hay en la mesa es para ti. ¡Hala! Espera, espera, espera. De la que menos me fío de todos los que hay aquí es de ti, lo saben. Pues para que veas, yo sé que tú eres muy pillo, pero no te has dado ni cuenta, vamos. Antes de que lo abras, quiero decirte que eres un pedazo de compañero, que te quiero mucho, que te admiro muchísimo, que te doy las gracias por haber contado conmigo y hacerme vivir esta aventura tan bonita. que cuando tú dices, gracias a todo el mundo porque habéis hecho que este programa sea un éxito, ese éxito, esa clave de ese éxito es culpa tuya, por cómo presenta, por cómo eres, por esa energía tan bonita que nos desprendes a todos, que es una privilegiada por tenerte al lado. Quería soltarte todo esto antes de que lo abras porque lo que hay ahí es muy, muy grande y quería aprovechar para darte las gracias por todo eso. ¡Olé! ¡Te va a gustar! Yo os prometo que no sé lo que hay en esta caja, os prometo a todos y cuando digo que no os miento, no os miento nunca, que no sé lo que va a ocurrir ahora. Hoy ya ha habido varios momentos en los que he tenido el nudito aquí, estoy seguro de que si formáis parte de este equipo, si sois el equipo de Tierra Talento de Canal Sur y de 16 escalones, aquí habrá algo maravilloso. Lo que hay ahí es muy pequeñito, pero muy grande y se me hace un nudo hasta a mí. Yo solo soy el humilde payaso que hace que esto sea divertido a veces, pero es un regalazo estar cerquita vuestra, que sois los mejores habéis peleado por Tierra Talento desde el principio. A ver qué te dice. Voy, ¿no? A verlo. Es una de tus pasiones. Ay, que estoy nerviosa, tonta. Voy al día. Yo creo que es la pasión más grande que tiene. Se pone nervioso ya, mano. Así, eso te dice muchísimas cosas, me imagino. Pero yo, si me permites de verdad, voy a cederle la palabra a una leyenda viva. Maestro, don Antonio Martín. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Tú te conoces. ¡Oh! Maestro, a tu pie. Buenas noches. A mí me gustaría... Bueno, yo sé que nos conocemos, porque en Andalucía nos conocemos todo el mundo, pero me gustaría hacer mi presentación sin protocolo alguno, sino a modo de lo que hacemos las comparsas en el falla, ¿no? Con una coprilla diciendo a que venimos. Y en el camino me he acordado y se la he robado a mi maestro Enrique Villegas. Era un paso doble el saludo que llevaba en el año 62. Y decía... Con el sombrero en la mano, ¿cómo mandar libros de los hombres curtos? Saludamos a todos ustedes y a los que están fuera con ese diuto de la maldita pandemia. Manda con el asunto. Con esto, mandarle y desearle a todos un abrazo de corazón. Virtual, pero de corazón. Y ahora a lo que verdaderamente venimos aquí... Yo parece que estoy soñando. Estoy en Tierra de Talento viendo Antonio Martín. Y ahora a lo que verdaderamente venimos a hacer aquí. Para ser la dirección de Tierra de Talento que me haya dado esta oportunidad para, a modo de sorpresa, de la mano de India Martínez, que me han traído hasta aquí, rendirle homenaje a nuestro Manu Sánchez. Un merecido homenaje. Todos conocemos. Es el motor auténtico de Tierra de Talento. Aparte de ser su presentador, tiene otros muchísimos méritos. Es guionista, humorista, guionista y no sé cuántos ista más en el mundo que me darían las claras del día. Director, productor, escritor. En fin. Pero esos méritos, que son suficientes como para rendirle todas las homenajes del mundo, se quedan cortos ante lo que verdaderamente sentimos admiración por ti, querido Manu. Y es la defensa de ultranza que desde que tuviste uso de razón has hecho de todo lo andalucismo, de todo lo que se huele en Andaluz, en nuestra tierra, de su defensa, de su forma, de nuestra forma de sentir, de nuestra forma de cantar, de nuestra forma de hacer cultura, de nuestra forma de dirigirnos, de nuestra forma de todo y sobre todo defendiendo el habla andaluza, poniendo sobre la mesa razones de peso, llámese García Lorca, Vicente Alessandre, Manuel de Falla. Y Antonio Martín. Manuel de Falla, Rocío Jurado, Paco de Lucía, Camarón, Carlos Cano y, cómo no, Caparrós. Así que, sin más dilación, embarcamos, vamos a embarcar, imaginarte, estamos en Cádiz y desde la orillita de la caleta de nuestro Manolo Santander cogemos su barca, remamos hasta Alcalá de Guadaira y ahí hemos echado una copla que te traemos en los voces de un grupo de viejos copleros de Cádiz que no por viejos no son buenos ya dejaron de cantar en el Falla y se han reunido para ensayar lo que hoy te vamos a demostrar aquí con todo el cariño. Ellos son los cleriguillos de Cádiz. Que pasen, por favor. Unlan, por favor. Unlan, por favor. Unlan, por favor. Unlan, por favor. Venididos... con su propia autonomía y ahora ya tienen más. Además del castellano, lengua de los españoles, su diario hecho ya dispone como un idioma oficial. Catalán y valenciano, el vascoense y el gallero son tan solo los primeros, le doy fe. Dime por dónde tendremos, por la torre de Babel, si no es que yo se en su resto, pues también tengo mi dialeto. Oh, que sin que nadie lo probare y siendo oficial no va, ese andaluz que no sabe del corazón, si señor andaluz. Él es el único en el mundo que nadie lo intentaría, que nació como tú, con ese arraigo profundo de su madre. Andalucía, a lo demás le diré. Cualquiera puede estudiarlo, igual que se estudia el ruso y el inglés, pero el andaluz, señores, le sobran lesiones porque hay que mamarlo. ¡Ele! 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 ¡Viva Cádiz! ¡Viva Andaluzía! ¡Qué barbaridad! ¡Ele! 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 ¡Ahí! Mira, se oye, ¿no? Sí Tú sabes que en Cádiz Son un buromista Y los otros estaban muy bonitos Pero solo era una réplica Del verdadero pito Que te queremos entregar hoy Está grabado Te lo leo Porque yo sé que tú andas mal de vista Con todo el cariño De la antología Los cleriquillos Y Antonio Martín Manu Sánchez Ahí lo tiene Es curioso Ese es el pito Que queríamos Gracias ¡Anda! ¡Anda! Y ahora te puedes Cantar cabezas de nosotros No, yo no puedo hablar Voy a cantar ¿Qué, qué, 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 qué Carte, qué, qué Miren Don Antonio no es por separarme Si no sería incapaz De darle la espalda A estos grandes A estas voces A esta gente de Cádiz Además de este Cádiz Auténtico El Cádiz de verdad Muy buena Voy reconociendo caras Nombres Gente a la que admiro Desde que soy Un niño Que Antonio Martín ¡Ah! Venga, vámonos Esto a mí no me va a pasar En la tele ¡Nunca! ¡Vale! No se espera Lo que le toca le toca Mano al que le toca, le toca, ahora te toca a ti es que este proyecto como Tierra de Talento donde intentamos y lo que queríamos era enseñar lo grande, lo enorme que es Andalucía donde aquí están todos los géneros, donde aquí llega la lírica, los grandes instrumentos que son protagonistas de las grandes sinfónicas, pero también le hemos dado su sitio a la música de raíz, al flamenco al carnaval mucha gente, yo me vivo enamorado de Cádiz desde que nací desde que tengo uso de razón, ha entrado mi compadre José Pidre del que tengo la suerte de ser el padrino de Lucía, de mi niña de mi alma y la verdad es que cuando me preguntan por ahí Manu, ¿y qué es lo que te gusta tanto del carnaval? lo que me gusta del carnaval es que el carnaval es verdad, el carnaval somos nosotros, y el carnaval es libertad, es la única gran fiesta que la hace el pueblo, que la hace la gente que la hacen los hombres y las mujeres de verdad, incluso los que no se dedican a esto profesionalmente el mundo entero se para se calla y los tiene que escuchar a ellos los que escriben, ensayan, cantan y estrenan repertorios a cientos para regalárselo al mundo entero año tras año, no hay otra ciudad ni otro rincón en el mundo que regale música, talento ingenio y arte, cultura como lo hace Cádiz y este señor ¡Olé! 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 Ahora me estás haciendo lloramiento Antonio es que mira, durante el año hay periódicos, hay libros hay programas de radio y programas de tele y todo el mundo tiene bueno, pues un jefe a fin de cuentas, ¿no? alguien que te dice pues ahora esto va a ir por aquí esto va a ir por allí nos gustaría esta línea editorial o esto por acá cuando llega el carnaval se pone todo boca abajo esto es revolución, rebeldía y el pueblo hablando se ponen los micros de la tele los de las radios todo el mundo pendiente el foso de la prensa y a estos señores a estas mujeres no les pregunta a nadie ni pueden preguntarle qué van a decir qué van a cantar qué van a gritarle al mundo y ahí es donde surgen las grandes genialidades a mí no se me escapa tampoco un detalle enorme y es que es donde lo ven don Antonio Martín hoy traen las solapas su medalla de Andalucía el primer carnavalero en recibirla ¡Bravo! y ojalá sea el primero de muchos este es el pueblo y esta es mi gente gracias Cádiz que sea lo que sea vamos allá vamos allá ¡Viva acá! ¡Viva acá! ¡Viva ahí! ¡Suscríbete al canal! Mar y cielo, una vieja playa, rocas desgastadas por tantas hazañas En el firmamento hay ciertos misterios, un pueblo perdido duerme en sus entrañas Y el rumor del aire desprende un lamento que le agarra al alma Es el embrujo sobrenatural de esa diosa del mar que se llama Cadena Me asumecida en su soledad, se va siendo inmortal sin que nadie lo sepa Tuvieron todos los relevos del sol, en la noche el timón para los marineros Viva la suerte de poder gritar, contemplando su mar, yo nací cabetero Nace un nuevo día, de nuevo amanece, el mar se retira y descubre ese celo Roca que abastece su mar divino, buscando la vida para los cabederos Mar y can y becas, y otros se contentan con mirar su cielo Es el embrujo sobrenatural de esa diosa del mar que se llama Cadena Me asumecida en su soledad, se va siendo inmortal sin que nadie lo sepa Subiendo para los relevos del sol, en la noche el timón para los marineros Viva la suerte de poder gritar, contemplando su mar, yo nací cabetero Viva la suerte de poder gritar, contemplando su mar Cabeta Cable Cabeta 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué ha dicho? ¡Gracias! 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 La llorera esta mía, nomás que la podía cortar un poquito de carga de cada día! ¡Gracias! Me ha dicho y dice, tú eres muy grande para llorar ya, ¿eh? ¡Que lo sepa ya! ¡Que lo sepa ya! ¡Tú eres muy grande para llorar ya! ¡Gracias! 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 Miren, he vivido esto como aficionado, que al final es lo que soy humildemente, un aficionado de ustedes, de Andalucía y sobre todo del Carnaval de Cádiz, de Cádiz y de su gente, ¿no? Lo he vivido como aficionado, lo he vivido como presentador, he tenido la suerte además de en aquellos carnavales de plata volver a grabarlo para tener registro para esta Santa Casa en Canal Sur de Caleta, creo que fue, se hizo con el grupo del Año del Genio de Cádiz. Y hoy, no voy a decir que me sentí un componente porque ha sido algo mucho más, los tenía cerquita. Yo había escuchado Caleta, la había disfrutado, la había vivido como niño, como hombre, como muchas cosas, pero hoy, hoy me he bañado en la Caleta y estoy ya para siempre. ¡Gracias! ¡Familia, muchas gracias! Don Antonio Martín, acuérdate, me ha hecho llorar la tele, me ha puesto boca abajo. ¡Esta te la devuelvo Antonio Martín! ¡Bravo! ¡Que se caiga el Riberas del Guadaira y Andalucía! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva Antonio Martín, el carnaval Cádiz y los cleriguillos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Cádiz! ¡Viva Cádiz! ¡Viva Cádiz! ¡Viva Cádiz! ¡Viva Cádiz! ¡Vámonos! 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 ¡Qué barbaridad! No me olía absolutamente nada. O sea, empecé a ver movimientos raros, me llamaron los compañeros para que estuviera fuera, en una noche en la que teníamos tanto preparado para tanta gente, pues ahí sí que empecé a tener la mosquilla detrás de la oreja de uy, aquí igual me están preparando algo a mí. Cuando ha aparecido en la cajita que me tenía preparada India Martínez, ese pito de carnaval, ya que me quedo totalmente descolocado. En ese momento se abre la puerta y aparece don Antonio Martín. En ese momento me ha pasado lo que nunca me había pasado en la tele. He roto a llorar, no podía controlarlo, me sentía un niño pequeño en un sueño. Antonio Martín es leyenda viva, es el maestro, es el genio. Es muy grande, es irrepetible y después de esto ya me lo olía. Pero después de esto además puedo decir que Antonio Martín es mi amigo.